Esta de parrante el jefe lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada cuando se puso a tomar Se llevó esta jovencita al salir de aquel bar Las puertas ya se cerraron, va pa' largo el reventón Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita, es señal que amaneció Para la antirrelicita, es su amigo el coronel Viene bien acompañado por la jovena que os salió Dale más a carla nuestra, porque no va a amanecer No va a amanecer